Amigos y amigas, jugones y jugonas, hoy vengo a traerles Cascadia Rolling Rivers, el nuevo flip and roll and ride de Cascadia. Este bueno me lo prestaron para enseñárselos, es un juego que cero por Kickstarter, espero salgan en el del pronto, publicado por Flavor Games y Aldrag Entertainment Group, diseñado por Randy Flynn y con arte de Beth Sobel. Uff, este juego me lo prestaron a mi amigo Mackenzie y pues aquí les voy mostrando el libro de reglas, bastante amplio libro de reglas, son 23 páginas porque tiene bastante información, el juego contiene cuatro diferentes tipos de mapas, tiene la posibilidad de jugar para de uno a cuatro personas, entonces podemos jugar solo o podemos jugar de varios y es más, si consigues dos puedes jugar de a ocho, hasta ocho personas. Como les digo, tenemos cuatro diferentes mapas, entonces eso va a hacer que sea muchas diferencias, tenemos un montón de diferentes cartas que nos van a estar ayudando, además de la posibilidad de agregar poderes asimétricos para cada quien. Y al final, bueno, tenemos la referencia rápida de cómo es que funciona el turno, este podemos tenerlo ahí a la mesa. Ahora, yo ahorita ya le metí mano, hablé con mi amigo y me dijo, si sabes qué, puedes enmicarme las hojas para así meterle ahí unos plumones y ya hacerlo aparte, dry erase. Así que esto pues, la única manera es aplastar así la cajita para poder sacar todo lo que tiene aquí adentro. Entre ello, bueno, pues tenemos los cuatro diferentes mapas y pues ya aquí ya podemos sacar todo el resto de las cosas donde como puede ver, pues ya lo hemos estado jugando. Entonces tenemos mapas A, mapas B, mapas C y mapas hasta la D. Y cada uno, bueno, va cambiando lo que es la complicación. Aquí nos dice con tantas estrellas qué tan complicado es. Entonces el mapa 1 es súper fácil. El mapa 2 ya empieza a complicarse. El mapa 3 es también igual de complicado que el 2 y el 4 o el D es el más complicado de todos. Tiene todo lo que es cascada tal cual, pero pues con su agregado del flip, roll and write. Y pues como les digo, pues yo hice aquí ya una maña, los plastifique, ya los tenemos listos para poder usarlos y reusarlos y ya nos podemos deshacer de aquello para que no nos estorbe adentro de la caja. Donde pues como ya vieron, nos gusta guardar lo que ya hemos hecho, así que ahora ya vamos a perderlo, pero esto me sirve para explicarles ejemplos de cómo es que se juega. Tenemos, bueno, un montón de cartas. Estas cartas nos van a servir como ejemplo o resumen de la ronda. Y tenemos también para su modo familiar o su variante familiar, que es más sencillo. Y tenemos un montón de cartas. Tenemos cartas que vamos a poder utilizar para así ir definiendo qué es lo que requerimos completar para ir llenando nuestras hojas. Por ejemplo, este nos pide que tengamos dos osos, un alce, dos águilas y tres salmones. Y eso nos va a dar tres puntos. O bueno, dependiendo del mapa. En el mapa A nos va a dar tres puntos y nos va a dar dos piñas. Bueno, de estos vamos a quitar uno de cada uno de la fase 1, uno de cada uno de la fase 2. Son 20 en total los que tenemos. Dura tantas rondas hasta que ya no podemos poner más cartas del mazo boca arriba. Una vez que se ponen la última boca arriba, esa es la última ronda. Tenemos un montón de dados. Estos dados nos funcionan como dados personales y dados centrales. Entonces, estos grandes son dados centrales que vamos a estar utilizando. Hay uno especial que son poderes que vamos a poder estar utilizando. Por ejemplo, agarrar uno al que queramos, va a agarrar uno diferente. A lo mejor, ah, ¿sabes qué? Ahora te cuesta menos utilizar los poderes de las piñas. Y además, bueno, de estos son dos para cada quien. Uno de oso y el otro tenemos que buscar uno que tenga mitad salmón, mitad águila. Entonces, vamos a estar lanzando los cuatro dados al centro y cada quien va a estar lanzando sus dos dados particulares para poder así ir viendo qué es lo que podemos ir tomando. Y ahorita vamos a ver acerca de eso. También tenemos un montón de cartas. Como les digo, tenemos la opción de tener cartas que nos sirven como una mini expansión, que son estas de acá, que son poderes asimétricos. Pero normalmente vamos a estar utilizando estas cartas de completación o completar. Estas vamos a ponerlas en la parte de arriba o en la parte de abajo, de acuerdo a su color. Y nos van a permitir ya sea ganar cosas o pagar menos. O bueno, tienen diferentes efectos cada una. De estas vamos a poner cuatro al azar. Y esas son las que vamos a estar utilizando. Ahorita voy a armar un tablero, bueno, un juego, para explicarles cómo es que funcionan. Los poderes no los vamos a ver. Y pues también hice lo mismo por acá con estos varios. Los plastifiqué como el juego hasta cuatro. Bueno, tengo cuatro plastificados, pero pues básicamente viene con algo el inicio con lo que comenzamos y vamos a irlo llenando y tachando. También voy a utilizar una de estas para explicarles cómo es que se juega. Ahorita vamos a prepararlo. Y listo. Entonces en Cascadia, Rolling Rivers, vamos a estar llenando nuestra hoja a partir de lo que lanzamos cada turno, utilizando los diferentes requerimientos que nos dan las cartas que tenemos en el centro de la mesa. Ahorita voy a explicarles cómo es que funciona con un ejemplo aquí con el mapa A y después les voy a explicar cuáles son las diferencias con el mapa B, C y D. En este momento ya tengo todo listo para jugar dos o más personas. Ya agarré al azar de esas cartas. Las café van en la parte de abajo, las azules van en la parte de arriba. Ya tengo separadas las cartas. Ya saqué cinco del nivel 2, cinco del nivel 1 y vamos a quedar con 20 cartas. Entonces aquí tengo las que se retiraron. Ahorita las aviento en la caja y estas son las que vamos a estar utilizando. En la primera parte ya les expliqué que esto es lo que contiene. Ya les expliqué que hice unos cambios a unos tableros y otras cosas. Pero además, bueno, yo tengo mis propios plumones. Y estos son los Paper Matte Flare. Me dijeron que estos funcionan muy bien para rayar, que pintan bien padre. Así que esos son los que voy a estar probando por aquí. También no viene incluido este lanzadados, así que eso también voy a estar utilizando. Ahora bien, entonces, ¿cómo funciona Cascadia Rolling Rivers? O cualquiera de las dos versiones, porque la otra es Rolling Hills. Pueden combinarlas, pueden bla, bla, bla. Hay muchas cosas interesantes que pueden hacer. Bueno, aquí vamos a comenzar de arriba hacia abajo, llenándolos. Y para eso, bueno, vamos ya a comenzar con una carta boca arriba. Esta se va a ir moviendo, moviendo. Y en el momento en que pase de ser la cuarta, se sale y esta ya no se va a poder puntuar. Tú puedes puntuar cualquiera una de todas las que estén en la mesa con lo que tenemos. Entonces, el orden es primero vamos a tirar los dados. Como estoy jugando yo solo, bueno, voy a lanzar los cuatro dados especiales y los dos que corresponden a mi persona. Todos vamos a tener los dados chicos y los lanzamos. Aquí ya puedo yo ver las diferentes opciones que puedo usar. Comenzamos con uno de cada animal y comenzamos con dos piñas. Este poder me permite colocar estos cuatro puntos en donde yo quiera, en el tablero. No tiene que ser específicamente en amarillo. Puede ser en verde, en azul, en verde oscuro o en montaña. Este, si completo la que esté aquí, me va a dar aparte una piña. Este puedo pagar una piña para ganar dos animales al completar la que esté aquí. Y la última de allá son descuentos. Azules son descuentos y estos son premios. Entonces, en el azul dice que puedo pagar una piña para no pagar un animal o para tener un animal de descuento que yo quiera. El orden es primero, vamos a lanzar los dados. Ya están lanzados. Segundo, vamos a revisar el dado especial. El dado especial aquí está y dice que puedo, por un costo de uno menos, utilizar uno de los poderes de los dados. Y los dados tienen varios poderes. Y podemos usar un poder de las piñas. Uno de los poderes o acciones de los dados es, puedo pagar una piña para, de un valor, reducirlo al siguiente valor. Viendo esta hoja, el oso vale más que el alce. El ace vale más que el zorro. El zorro vale más que el águila. El águila vale más que el salmón. Entonces, pagando una piña, puedo convertir todas las zorras que vaya a conseguir en águilas. La segunda opción es convertir hacia arriba. Pagando dos piñas, puedo todos los salmones que vaya a agarrar, convertirlos en águila. Y la tercera es, pagando tres piñas, puedo tomar dos tipos de animales. Porque normalmente solamente puedo tomar un tipo de animal. En este momento, con los resultados de los dados, puedo entonces, por ejemplo, agarrar uno, dos, tres salmones o uno, dos alces o uno, dos águilas. Y utilizar un poder. Después de que lanzamos los dados, entonces vamos a checar el especial. Este nos da un poder. El poder ahorita, todavía no sé si utilizarlo. Después puedo tomar una acción de los dados. Entonces, por ejemplo, si decido yo utilizar el convertir hacia abajo o el convertir hacia arriba, puedo convertir estos salmones en águilas. Y eso me costaría una piña en lugar de dos. Y voy a poder tomar una, dos, tres, cuatro águilas. ¿Necesito águilas? Bueno, ahorita necesito oso, necesito alce, necesito zorro y necesito águilas. Así que, pues puede ser que me sirva. Entonces, vamos a hacer eso. Voy entonces a tachar aquí para pagar uno. Me queda una. Y voy a ganar una, dos, tres, cuatro águilas. Entonces, en lugar de una, ahora tengo cinco águilas. Ahí termina mi turno. Ahí termina la ronda porque no puedo completarla. Lo que me pide que pague es demasiado. Así que ahora este se recorre y se abre uno nuevo. Y volvemos a comenzar. Tomamos todos los dados. Y desde el principio, primero lanzamos los dados. Bien, checamos el poder. Ahorita el del poder, pues es simplemente esto. Vamos a agarrar uno del que queramos. Después, vamos a tomar una acción. Si quisiera, si hubiera. Ahorita ninguna acción me convence. Entonces, lo que voy a hacer es voy a tomar de acuerdo a lo que tengo aquí. Puedo tomar, por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro zorros. Entonces, cambio este un zorro. Agrego cuatro. Ahora tengo cinco zorros. Con un oso, un alce, cinco zorros, cinco águilas y un salmón. No puedo completar todavía ninguna. Así que ahí termina el turno y vamos a pasar. Listo. Tenemos una tercera. Ahora este nos daba dos puntos en agua. Este nos da tres puntos de nuevo en pradera. Volvemos a comenzar entonces. Vamos a lanzar los dados. A ver si ya puedo completar algo. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos un oso, dos salmones. Tenemos otro oso. Miren nada más. Puedo agarrar dos osos. ¿Me sirven los dos osos? No. Pero aquí puedo pagar una piña. Bueno, si lo completo, para tomar dos animales que yo quiera. Así que primero, ¿qué podemos hacer? Ya lancé los dados. Ahora vamos a revisar el central. Bueno, el central es un oso o dos salmones. Después, quiero tomar alguna acción. Me queda una piña. Lo único que puedo hacer es convertir hacia abajo. Podría los osos convertirlos hacia abajo con el costo de una piña y tomar uno, dos, tres alces. Y con esos tres alces puedo completar esta de aquí. No, no es cierto porque me faltan salmones. Entonces vamos a hacer eso. Mira, en lugar de eso voy a tomar uno, dos, tres salmones. Tres salmones es bastante. Y aquí ya tengo varias que necesitan salmones. Así que voy a tomar tres salmones. Quito el uno y ahora tengo cuatro salmones. De nuevo, no puedo hacer nada con lo que tengo. Me faltan animales. Así que este se mueve para acá, este se mueve para acá, este se mueve para acá. Y vamos a tomar otro turno. Ahora allá, ahora ya tengo un descuento. Puedo pagar una piña para no pagar un animal. Vamos a comenzar entonces esta ronda. De nuevo, lanzando todos los dados. Y vamos a ver. Este me permite tomar uno diferente. Así que, por ejemplo, normalmente en tu turno solamente puedes tomar de un animal. Ahora puedo tomar de un animal más un animal diferente. Así que primero, lancé los dados. Ahora ya checamos el dado del centro especial y puedo tomar uno diferente. Alces. Voy a tomar uno, dos alces y voy a usar el poder para tomar el oso. Así entonces ahora tengo tres alces porque ahí tomé dos y tengo dos osos. Ahora sí, ¿qué puedo completar? Así que lo que voy a hacer es completar esta de aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, dice ahí que cuesta dos zorras, quito mis cinco zorras y se convierten en tres. Cuesta un águila, quito una de mis cinco. Ahora me quedan cuatro. Y dice ahí que me cuesta tres salmones, quito mi cuatro y me queda uno. Ya con eso lo completo, me da dos puntos. Y por orden, vamos a tomar los bonos. Ese me da dos en el agua. Así que vengo para acá y marco ese dos puntos. Una vez que marcamos estos dos, vamos a ganar este bonus. Y este bonus nos da un punto de victoria y podemos tachar el que queramos de aquí y eso nos va a dar algo extra para agregar más piñas o puntos para el final del juego. Al final va a ganar quien tenga más puntos y esos se van a sumar de este lado. Lo que falta es utilizar la habilidad de aquí abajo. Entonces voy a gastar una piña. Ahora tengo cero para ganar dos de algo. Tengo muy pocos salmones y veo aquí que voy a necesitar. Así que voy a tachar un salmón para tener tres salmones. Pueden ser dos diferentes, es decir, un salmón y un oso, pero estoy viendo que voy a necesitar salmones. Así que ahí queda. Listo. Ahora esta se descarta. Esta se recorre, se recorre, se recorre y se agrega una nueva. Y volvemos a comenzar. Lanzamos los dados. Checamos el dado central. No tenemos nada especial ahorita. Tomamos acciones. Si es que queremos utilizar, como ya tengo piñas, no puedo tomar acciones, pero sí puedo entonces decidir qué tomar de aquí. Miren, tengo aquí para agarrar uno, dos osos, uno, dos, tres alces, una, dos águilas, uno, dos salmones. Creo que tres alces me puede servir porque estoy viendo y que necesito muchos alces. Así que de tres pasamos a tener seis alces. Después revisamos qué podemos completar. Todavía puedo completar este, pero tengo piñas para reducir aquel y creo que este me conviene porque así voy a ganar piñas. Entonces voy a completar este de aquí. Dice que necesito pagar un oso, así que tachamos aquí dos osos para que me quede uno. Un zorro, tachamos este tres para tener dos. Y un salmón, tachamos este tres para que me queden dos. Eso me da un punto de este lado. Como ya completé esto, bueno, encierro que gano esto. Y ahorita voy a tachar este para tomar uno de estos de aquí abajo. Y aparte me da uno, dos, tres piñas. Así que vamos a tachar aquí y ponerle que tengo tres piñas. Adiós, cero. Ahora, estos son poderes que vamos a ir ganando cosas a partir de cómo vamos avanzando. Quiero agarrar este oso y ese salmón. Entonces ahora volvemos a tachar acá. De uno pasamos a dos. De dos pasamos a tres. Y listo. Ahí termina entonces ya todos los bonus. Todo hemos ganado y pasamos el turno. Así que esta se descarta. Esta se recorre, se recorre, se recorre y se agrega una nueva. Listo. Volvemos a comenzar. Lanzamos los dados. ¿Y qué tenemos ahora? De nuevo, uno menos de costo el poder. Acá vamos a necesitar bastantes salmones. Allá necesitamos bastantes salmones. Puedo pagar piñas para que sea menos el costo. Pero tengo suficiente para completar este. Entonces creo que voy a completar esta de acá. Y de acá yo creo que sí voy a tomar salmones o águilas. Es más, los dos. Voy a tomar uno, dos, tres. Y es que está muy bueno todo esto. Mira, puedo tomar tres salmones y dos águilas. Si así lo voy a tomar, entonces me voy a gastar de tres baja a uno porque estoy gastando dos para tomar dos tipos. Voy a tomar un, dos, tres salmones y un, dos águilas. Entonces ahora tengo seis águilas y seis salmones. Voy a completar esta de aquí. Esa me cuesta dos alces. De seis bajo a tener cuatro. Me cuesta dos zorros. Ahora tengo cero. Me cuesta tres águilas. Ahora tengo tres. Y me va a dar una, dos piñas. Así que de uno, de nuevo tengo tres piñas. Y me da tres puntos en este espacio. Si llenan toda la horizontal van a ganar tres puntos y un animal para agregar a su hoja. Lo mismo pasa en la siguiente horizontal, en la siguiente horizontal y en la siguiente horizontal. Ya hicimos todo, ya puntuamos, ya ganamos, ya perdimos. Entonces creo que ahí termina. Esta se va y se recorre todo nuevamente. Entonces es importante ir viendo dónde crees que te conviene para aprovechar los poderes que tenemos aquí abajo. Por ejemplo, puedo pagar una piña para ganar dos animales que yo quiera, pero no tengo zorras. Así que vamos a ver. Vamos a comenzar de nuevo lanzando los dados. Esto entonces en total dura veinte turnos, veinte rondas. ¿Qué tenemos ahí? Puedo agarrar lo que yo quiera. Aquí es un oso. Aquí son... Pues dijimos que no tengo zorros. Entonces puedo poner este zorro y este zorro. ¿Qué más podemos agarrar? Oso ya tengo. Mira, ese está muy bueno. Me da tres puntos, pero este... Voy a usar este. Entonces, para usar ese necesito dos zorros. Así que aquí voy a agarrar uno o dos zorros. Tacho este cero y tengo dos zorros. Ahora sí, ya tomé los dados, ya usé las acciones, ya completé todo. Ahora vamos para acá. Quiero agarrar este. Ese son tres aquí. Me cuesta dos alces. Me quedan dos. Me cuesta dos zorros. Me quedan cero. Me cuesta tres águilas. Me quedan cero. Y me va a dar una piña que para no seguir rayando es la que voy a utilizar para ganar dos animales que yo quiera. Y como veo que me faltan de todos, yo creo que voy a agarrar dos zorros para intentar completar este más adelante. Así que este cero lo convertimos en dos. Ahora, ya que completé este, bueno, me voy a ganar un punto. Lo encerramos. Tacho el solecito para ganar algo lo que está aquí. Y ahora voy a ganar esta del alce y el águila. Entonces pasamos de tener dos alces a tener tres alces y de tener cero águilas a tener un águila. Y ahora, bueno, este se descarta y todo esto se recorre y se agrega una nueva. Y ahorita ya tengo uno o dos puntos para acá. Pero bien, déjenme, me adelanto para explicarles el final del juego. Ya lo demás ya lo fui explicando. Así que como habíamos discutido antes, por ejemplo, aquí que estoy consiguiendo el cuarto de bosque, lo ponemos aquí y este me va a dar un punto y un beneficio. Y ese beneficio que ahorita voy a agarrar va a ser el de los dos zorros. De igual manera, al completar la horizontal van a encerrar y ganar, por ejemplo, aquí tres puntos y un animal del que ustedes quieran, tachando y agregando. Es mucho ir tachando y cambiando los valores. Bueno, en esta, acá solamente van apuntando los valores. Y como les decía en un principio, bueno, una vez que se descarten y ya solamente tengamos cuatro aquí y ya no haya mazo, es la última jugada. Ahí vamos a lanzar los dados nuevamente. Como siempre, revisamos. Por ejemplo, aquí tengo para agarrar uno o dos alces, un oso, dos salmones o dos y uno. Dos y uno. Vamos a ver, creo que ya no puedo hacer nada, pero a ver, tengo aquí para agarrar entonces dos alces y uno extra, entonces voy a agarrar este oso. Así que dos alces, lo cambiamos aquí de tres a cinco y un oso. A aquel puedo ponerle descuento, puedo gastar tres piñas para tener tres animales de descuento. Ya no puedo completar nada más. Y ahí es donde pasamos entonces a la puntuación. Bastante sencilla, bastante directa. Agarras dos, tres, cinco y tres son ocho. Ocho y tres son once. Y tres, catorce. Después aquí dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y tres son trece. Aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco. Qué feos números. Cinco, seis y cinco, once. Y tres, catorce. Cuatro y tres son siete. Y de aquí ganamos uno, dos. De acá no hay puntos. Y todo lo que te haya sobrado entre cinco. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un oso y cinco alces son seis, siete, ocho, nueve, diez, trece. Entre cinco es dos. Entonces, aquí tenemos otro dos. Y listo. Ahí está nuestra puntuación. Para, ya después de contar todo, tener un total de cincuenta y siete puntos. Ahora, los dados. Tenemos, como les decía, este dado especial. Bueno, este puede ser que nos salga una opción doble. De estos dos solamente podemos coger uno, a menos que usemos la habilidad de tomar dos tipos. Este nos reduce en uno el costo de esta habilidad. Y solamente podemos usar una habilidad por turno. Este nos permite tomar uno adicional, diferente al que decidimos agarrar, que esté en los dados. Este, pues, nos da uno al que queramos. Básicamente, este, tu dado, produce dos, pero solamente uno de tus dados. Entonces, por ejemplo, si hubiera tomado estos alces, agarro uno, dos, tres. Y esos son todos los valores especiales de este dado. Ahora vamos a ver qué es lo demás, las otras opciones que tenemos en cuanto a lo que son los mapas para utilizar. Utilizando los resultados que tengo en el mapa A, voy a aplicarlos aquí en el mapa B. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ganar puntos de acuerdo a qué tanto avanzamos. Considerando, por ejemplo, que en la primera hice tres del amarillo. Vamos a irlos marcando. Uno, dos, tres. Y esto nos va a dar animales para agregar a nuestra hoja. Por acá, por ejemplo. Después, bueno, tengo por ahí tres en el verde. A ver, acá son tres en este de acá. Uno, dos, tres. Vamos nada más con los primeros de arriba. Dos en este de aquí. Tengo tres en el de bosque. Uno, dos, tres. Y tengo dos en el de montaña. Uno, dos. Entonces, este que queda encerrado, lo ganamos. Este que queda encerrado, lo ganamos. Igual por acá. Y ahora vamos a tener, bueno, vamos a ponerlo por acá, lluvia y sol. Y esta lluvia y este sol lo que van a hacer es que nos van a permitir tomar hasta dos de estos beneficios. Por ejemplo, con el sol voy a tomar estos dos salmones y con la lluvia voy a tomar este alce. Y estas son cosas que vamos a ir agregando en nuestra hoja que ya tenemos por acá. Además, por ejemplo, dependiendo de hasta dónde hayamos llegado, es la cantidad de puntos de victoria que vamos a tener. Entonces, por ejemplo, de aquí, como llegamos hasta aquí, son cinco. De aquí, como llegamos hasta aquí, son cuatro. Entonces, aquí los puntos que nos dan las tarjetas, en lugar de ser un valor, es la cantidad de espacios que vamos a ir encerrando para ir ganando más cosas. Entonces, al momento de encerrar algo entre los dos caminos, eso nos va a dar beneficios en la parte de abajo. Y si acaso, por ejemplo, llenaste todo, 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 todo y todavía puedes poner más, bueno, vas a poner estos de aquí abajo que nos van a dar más beneficios y más cosas para ganar. De igual manera, aquí vamos a puntuar todo de acuerdo hasta dónde ha llegado. Entonces, por ejemplo, este que lo sobrepasamos, bueno, este nos va a dar 20 puntos. Y listo, entonces tenemos el sol, tenemos la lluvia, tenemos el extra fall. Entonces, en caso de que nos pasemos en uno, vamos a poder ir llenando acá, dándonos más beneficios. Pero el juego en sí sigue siendo lo mismo. Vamos a completar a partir de lo que tenemos, esta carta, y eso nos va a dar los espacios que vamos a llenar por acá. Y esto es lo que nos va a dar los puntos de victoria. Este es el mapa B. Fuera de eso, siempre lo que es la parte de abajo es lo que va ahí cambiando también, que es la información que nos dan de cada uno. El mapa A trata acerca del río de Columbia y el mapa B trata acerca del río de Elgua. Ahora vamos a hablar del mapa C, por ejemplo. Aquí igual, si consideramos lo que nos dio en el otro, bueno, primero que nada, vamos a comenzar de cualquiera de las estrellas. De estos que ya están encerrados, a partir de ahí vamos a comenzar. Y después, por ejemplo, tengo dos de montaña, entonces puedo poner uno de montaña por aquí. Eso me da un punto. Tengo uno de montaña por acá. Este es mitad de montaña, mi trasparadea, así que puedo encerrarlo en caso de que vaya para allá. A partir de que empiezas a circular, puedes comenzar desde cualquiera que ya tenga circulado. Y estos dos cuentan cómo que ya están circulados, así que puedes comenzar desde cualquiera de ellos o cualquier otro. Supongamos luego que me tocó el de tres de pantano, bueno, puedo poner aquí uno, dos y tres. Esto me va a dar un salmón, me va a dar una lluvia y tres puntos. Y esta lluvia puedo venir para acá, tacharla. Vamos en orden aquí, tachamos primero esta. Y podemos, por ejemplo, tomar estos dos salmones. Igual, en el caso de que nos pasemos en algo, bueno, vamos a poder venir a llenar por acá. Una vez que ya no haya más montañas, por ejemplo, para tachar o para encerrar, bueno, vamos a venir para acá. Pero además, este ahora nos integra los landmarks. Entonces, supongamos que ahora tomé dos de agua. Bueno, puedo tomar uno de agua aquí y uno de agua acá. Y este agua, vamos a venir para acá a tacharlo y ese me va a dar un salmón. El primero que tacho de acá me da un águila. Y así entonces, de esa manera, vamos a ir tachando lo que vamos consiguiendo a partir igual de las tarjetas. Entonces, supongamos que empezara desde aquí con cinco, dice aquí, de agua. Entonces, sería uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y eso ya me dio uno, cuatro, seis puntos de victoria. Otra lluvia, que voy a tomar el salmón y el zorro. Y me dio un águila. De igual manera, vamos a contar de acuerdo a los diferentes ecosistemas que vayamos llenando. Y eso nos va a dar puntos de victoria. Entonces, todos estos puntitos en cada uno de ellos, vamos a irlos sumando. Más cuatro si lo completamos todo. Más cuatro si lo completamos todo. Y lo que nos sobre, igual que en el normal, igual que en el B, vamos a dividirlo entre cinco. Y eso nos va a dar puntos de victoria. Este es el mapa C, que corresponde a los ríos Tatenchín al Sec. Y por último, el mapa D es el más complicado. En este, por ejemplo, vamos a tener diferentes maneras en que vamos a puntuar cada uno de los animales. Y aquí podemos irlos poniendo en cualquier lugar, siempre y cuando corresponda a la carta que hemos utilizado. Por ejemplo, aquí en esta carta tenemos cinco. Son osos, son alces, son zorros y son peces. Bueno, de estos cinco, puedo poner, por ejemplo, un oso. Ese era de agua. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Puedo poner aquí un oso. Puedo poner por aquí un fox. Puedo poner aquí un elk. Y así vamos a ir colocando hasta que sean cinco. Y una vez que algo se encierra, por ejemplo, este se encierra, bueno, ganas una piña. Este se encierra, ganas un salmón. Este se encierra, puedes tachar el que tú quieras, agregando un animal más. Este te da un animal gratis en donde tú quieras. Es un comodín. ¿Y qué es lo que tratamos de hacer? Por ejemplo, aquí iba yo con cinco. Uno, dos, tres. Puedo poner otro oso aquí. Y ya tengo un elk aquí. Bueno, vamos a poner otro elk por acá. Acabo que va en orden. Y al final del juego vamos a puntuar de acuerdo, básicamente, a lo mismo que Cascadeanormal. Además, vamos a poder ganar unos bonus adicionales. Tres puntos si completamos todo un hábitat. Y tres puntos por cada hábitat donde tengamos al menos uno de cada animal. Ahora, ¿cómo se va a puntuar, por ejemplo, estos dos osos? Como nos indica acá en la parte de arriba, cada dos osos adyacentes son tres puntos. Si tengo otros dos osos por acá, ya tengo seis puntos. Y otros dos osos por acá, ya tengo nueve puntos. Los alces te dan de acuerdo a qué tanto hagas de línea recta. Uno, un punto. Dos te dan dos puntos. Entonces, aquí con estos dos, tengo dos puntos de victoria. Los zorros, igual que en el Cascade de Base, se van a alimentar de lo que tiene alrededor. Cada animal diferente es un punto de victoria. Si está completamente rodeado, dice aquí que son dos puntos de victoria. Las águilas, dependiendo de cuántas hayas puesto, vas a ganar puntos. Ellas no quieren estar conectando con otras águilas. Y por último, los salmones van en corrida. Y de acuerdo a qué tan larga sea la corrida, son los puntos de victoria que vas a ganar. Entonces, aquí vas a ganar por cómo estás acomodando los animales, a diferencia del otro que estás ganando a partir de los puntos que recibes al completar las tarjetas de los ecosistemas. El mapa D está inspirado en el río Fraser. Y bueno, esos son los cuatro mapas. Ya les expliqué cómo funciona de manera general el juego de Cascadia Rolling Rivers. Les digo, lo pueden combinar con otro juego de Cascadia Rolling Rivers. Ya pueden jugar de hasta ocho personas. Ocho personas, ahí está. Es un juego muy interesante, diseñado por Randy Flynn e ilustrado por Beth Sobel. Esto, lo repito, fue Cascadia Rolling Rivers. Un juego tan alone inspirado en el universo de Cascadia. Es un flip en roll and ride, donde vamos a ir lanzando los dados, vamos a ir volteando cartas y vamos a ir puntuando diferentes cosas conforme escogemos diferentes mapas. Yo soy LuzLogan, esto fue Cascadia Rolling Rivers. Recuerden lanzar sus dados en el botón de suscribir y sobre todo jugar algo diferente.